¡Secondivision! ¡Fucha número 23! ¡Qué tal hinchada de Cienciana acompañando a su equipo anti-unión Guaral! ¡Faltan 7 fechas! ¡Tenía que ganar Cienciano sí o sí! ¡Ah, porque habían 4 punteros! Estoy pero conmovido, ¿eh? Por supuesto tiene que estar la mascota oficial de la segunda división El Kang, el Kang de raza desconocida Sí, es un chusquis He leído, no sé si le he leído ayer, a Lozano diciendo que la segunda tiene que desaparecer Lo que tiene que desaparecer es como Perú, hermano Lozano, ¿qué estás hablando? Lozano, ¿qué te pasa? Agustín Lozano, hermano, ¿qué estás hablando? ¿Qué? ¿En tragos? ¿Qué cosa? A ver acá, Ramón Rodríguez, brazo 2 a 0 Ahí está La tiene que potenciar la segunda ¡Ese es el gran error de Oviedo! ¡Luis Hernández! ¡No puede desaparecer! Y una segunda para Chivolo Es un trabajo, ¡cuánta gente! ¡Ay, aparte si el conducto regular para la primera y segunda división es de potenciarla! A ver ¡Vamos ahora! ¡Adianta Universidad contra Sport Loreto! ¡Qué pena la cancha, ¿no? ¡Sí! ¡Ah, y el pase atrás! ¡El arquero no! ¡No te puedo creer lo que hizo el golero del Sport! Los compañeros lo miran, ¿sabes qué? ¡Lo quieren matar al arquero! ¡Le han echado mal el bronceador de esa cancha! ¡El popular mano de agua! ¡Ay, qué horroroso! ¡Es el arquero! ¡Eduardo Figueroa es el arquero! ¡Es un Eric Dosdores, pero de aquello! ¡De aquello va! ¡Bueno, gol de José Cuero! ¡Arrancando el partido! ¡Pero ahí nomás! ¡Ahí, sacando! ¡Mira! ¡Saca Sport Loreto! ¡La cámara viene desde el dirigible! ¡Sí! ¡Pero se va acercando! ¡Baja un poco la cámara! ¡Ya va! ¡El mismo camarón fue de Lobitos, pero lo han mandado allá! ¡Mira! ¡Y ahí está! ¡El gol! ¡1-1! ¡Un minuto después! ¡Menos! ¡Despate Mario Ceballos para el decano, para Sport Loreto! ¡Ahora nos vamos al estadio! ¡Rosas! ¡Rosa Pampa! ¡Linda cancha! ¡Gracias! ¡Lindo estadio de masa! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Victoria local! ¡Delanca sobre los Caimanes! ¡Aquí está el 1-0! ¡Ronaile Caleira! ¡Sí! ¡Ronaile Caleira! ¡Pero este es Caleira dos Santos! ¡Es el hijo! ¡No mentira! ¡Es él! ¡Es él! ¡Después tremendo centro del chinito Andrés Sota! ¡Y el gol por parte de Fabián González! ¡Y después se armó la bronca! ¡Machito! 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 ¡Parece un escudo! ¿Y aquí? ¡Y acá! ¡Después viene la fiesta ya! ¡Ah! ¡Cantolado recibía Manchester City! ¡No! ¡Machito está como jugador! ¡Sí! ¡Claro! ¿De quién? ¡De Caimanes! ¡De Caimanes! ¡Bueno! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy atrasando del golero! ¡Oye! ¡Diego Ramírez! ¡El Sol creo! ¡No! ¡No creo hermano! ¡No creo hermano! ¡No! ¡Nada que ver! ¡Ah! ¡El viento ayuda también Erika! ¡Va con la mano contra él! ¡Mira! ¡Ayuda el viento o no! ¡No me duda! ¡Víctor Salas anota el segundo para Cantolado! ¡Perdió el equipo del negro Galván! ¡Acá está la señora Dilma Ruses! ¡Dilma! 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 ¡Ya vuelve! ¡Copsol 3! ¡Salinas de Espinar! ¡1! ¡Aquí está el primer tanto del partido para el cuadro de Copsol! ¡Lo marca Edson Salazar! ¡Así es! ¡El hombre de la colita! ¡Los 8 minutos! ¡Va a volver a aparecer! ¡Otra vez Edson! ¡Edson Salazar! ¡Eve ese requiero del tierno! ¡Copo Tenzi dice Ramón acá! ¡Hay que cortarle el pelo! ¡Y después! ¡Qué buen cabezazo! ¡Lindo gol! ¿De Perón? ¡Miguel Vinces! ¡Claro! ¡Miguel Vinces! ¡Pone el descuento para Salinas! ¡El equipo de Pepe Soto! ¡Pero luego qué buena jugada la que... ¡Aguanta bien la marca! ¡Kevin Caraza! ¡Y llegaría el gol de Gualdir Castro! ¡Mientras Gonzalo se saca a los mocos! ¡No! ¡Me estoy sonando Eric! ¿Cuál es el problema? ¡No! ¡Normal! ¡Santa Rosa contra Sport Boys! ¡Suenador! ¡Muchas gente en el estadio y más gente afuera! ¡Si pagasen la entrada sería mejor! ¡Atención! ¡Porque llegaría acá! ¡El tanto para los rosados! ¡No! ¡Pelo Horacio! ¡Está en tranquilidad! ¿No? ¡De Ebeca Ombú! ¡Pero que no había fuera jugado! ¡Bueno! ¡Tiene que jugar más polémica! ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal como el otro día en el Nacional de Lima! ¡Pirro! ¡No! ¡Y el mandapo! ¡El arquero Daniel Ferreira del Bois! ¡Pero! ¡Va a llegar el empate! ¡En el final del partido! ¡Si! ¡Cuando la cámara se le había puesto azul al camarógrafo! ¡Llega el 1 a 1 final! ¡Ricardo Ronceros! ¡Y ahora nos vamos a Talara! ¡Vamos al estadio campeonísimo! ¡Torino recibía el Sport Victoria! ¡Pero victoria! ¡Pero victoria! ¡Acá se puede jugar bien al fútbol! ¡No! ¡Perdón! ¡Al beso! ¡El diamante! ¡El diamante! ¡El gol de Fernando Martínez! ¡Pero hasta imagen para el Alcalde! ¡Que la pelota! ¡Que la cancha esté buena! ¡Ah! ¡Es propaganda hasta para el Alcalde! ¡Para el gobierno regional! ¡Para todos! ¡Carlos Carazas empata para Sport Victoria! ¡Pero! ¡A los 80 minutos! ¡Va a llegar la figura del equipo! ¡Yosimar Segarra! ¡Que nota el gol de la victoria! ¡A los cueva! ¡A los cueva! ¡A media altura! ¡Eximal el peluano!